Imagínate que tienes que comprar un ordenador portátil, seguramente vayas a una tienda online, y en la categoría de portátiles límites la búsqueda según tus necesidades, pero luego no sabes realmente cuál elegir por la cantidad de resultados que te aparecen. Te acompaño en el sentimiento, sé lo que se siente. Al contrario que otros gadgets electrónicos, los portátiles tienen cintas de variaciones en sus características y rotación de precio constantemente. Mira este ejemplo, podemos encontrar este Axios VivoBook 15 con 99 resultados y con distintos precios que rondan los 500, 600 y hasta los 900 euros. Es algo confuso hacer un vídeo sobre los mejores portátiles, pues esto va a depender del uso y el presupuesto que dispongas. Sin embargo, en este vídeo sí que te puedo enseñar a cómo encontrar el que mejor se ajuste a lo que estás buscando. Lo primero que debes saber para ahorrarte unos sobrillos son las fechas de oferta durante el año. Estas son durante el mes de septiembre, el Black Friday y Navidades. Más adelante te muestro una herramienta para que no te engañen con los precios y puedas pillar buenas ofertas. Por cierto, hace una semana sacamos un vídeo sobre los mejores portátiles para estudiantes clasificados por carreras universitarias, por lo que si eres estudiante universitario o de secundaria, te dejamos el enlace del vídeo en la descripción. Seguimos, ahora vamos a jugar a un juego. De los siguientes 5 puntos que te voy a mostrar a continuación, encuentra con el que te sientas identificado. De manera muy rápida y según el uso que vayas a dar a tu nuevo ordenador portátil, te dejamos las características que debe integrar y algunos ejemplos. Si vas a darle un uso doméstico donde vayas a realizar tareas cotidianas, disfrutar del contenido multimedia, navegar por internet y además no te quieres dejar mucha pasta, las marcas como Lenovo o Acer son muy confiables. Encontrarás precios por debajo de los 400€. Generalmente, este tipo de portátiles van a integrar pantallas de 15,6 pulgadas Full HD, procesadores Intel Core i3 e i5 o Ryzen 3 o 5. No te hagas un lío, son diferentes marcas de procesadores. Solo debes tener en cuenta que 5 es mejor que 3 y más de 5 ya son portátiles con un precio más elevado. En cuanto a la memoria RAM será de 8 GB y la tarjeta gráfica será la estándar, Intel Iris Xe. Además, para que puedas almacenar tus archivos, imágenes y vídeos, la memoria interna será de 256 GB o 512. En este sentido, cuanto más memoria elijas, mejor, aunque esto probablemente incrementará el precio del portátil. Estas características serán más que suficientes para darle un uso cotidiano y doméstico como comentamos anteriormente. Por menos de 400 euros. Aquí te dejo dos ejemplos. Tenemos la opción A, el asset Aspire 3, y la opción B, el Lenovo y el iPad Slim. Te dejamos los enlaces de los productos en la descripción de este vídeo. Si estás buscando un ordenador portátil con una buena relación calidad-precio, le vas a dar un uso más avanzado, es decir, ejecución de programas y aplicaciones pesadas, trabajo diario con características gráficas de calidad óptima y no te quieres dejar más de 800 euros, las marcas HP y Axis son las más confiables. Generalmente van a integrar pantallas Full HD de 14 a 15 pulgadas, procesadores Intel Core i5 e i7 o Ryzen 5 o 7. No te hagas un lío, son diferentes marcas de procesadores. Solo debes tener en cuenta que 7 es mejor que 5 y más de 7 ya son portátiles con un precio más elevado y de última generación. En cuanto a la memoria RAM, será de 16 GB y la tarjeta gráfica también será estándar, Intel Iris Xe. Además, para que puedas almacenar tus archivos, imágenes y vídeos, la memoria interna es mejor que sea de 512 GB. Menos de esto, no te lo aconsejaría. Estas características serán más que suficientes para darle un uso más avanzado, trabajar diariamente, ya seas estudiante, autónomo o estés trabajando por cuenta ajena. Por menos de 800 euros lo tienes. Y aquí te dejo dos opciones. La opción A es el HP 15S y la opción B es el Axus Vivobook 14. Te dejamos los enlaces de los productos en la descripción de este vídeo. Si estás buscando un equipo potente para realizar tareas intensivas, ejecutar y procesar programas de diseño 3D, como lo suelen hacer ingenieros y arquitectos, vas a necesitar un ordenador portátil de alta gama. Los precios para este tipo de portátiles rondan los 1.500 euros. Las marcas de mayor confianza en este caso son Apple, Samsung o HP. Generalmente van a integrar pantallas de alta resolución entre 14 y 16 pulgadas, procesadores Intel Core i7 e i9 de última generación o chip M2 o M3, como es el caso de los MacBook de Apple. Son procesadores de alto rendimiento compuestos por más de 10 núcleos. Lo mismo sucede con la memoria RAM. Deberá ser de mínimo 16 GB hasta 32 GB. En el caso de la tarjeta gráfica, se integran una avanzada de NVIDIA o Intel mucho mejor. Además, para que puedas almacenar tus aplicaciones, archivos, imágenes y vídeos, intenta que la memoria interna sea de 512 GB como mínimo. Menos de esto, no te lo aconsejaría. Estas características serán más que suficientes para darle un uso más avanzado a tu portátil, trabajar diariamente con tareas intensivas, es decir, desarrolladores de software, arquitectos o ingenieros. Por menos de 1.500 euros los tienes. Y aquí te dejo tres buenas opciones. La opción A se trata del Apple MacBook Air de 2024 de 15 pulgadas con el procesador chip M3. La opción B es el HP Pavilion Plus 14. Y la opción C es el Samsung Galaxy Pug 4 Edge de 16 pulgadas. Si específicamente realizas tareas intensivas de diseño gráfico, dibujo digital o áreas creativas, aquí te recomendamos escoger ordenadores portátiles específicos que te ayuden a aumentar la productividad. Eso sí, los precios aquí ya están entre los 1.500 euros y los 2.000 euros. Las marcas como Axios o Microsoft son las más confiables. Normalmente van a integrar pantallas táctiles de alta resolución y lapiceros ópticos para que puedas dibujar digitalmente. El tamaño de la pantalla va a variar. Existen desde 14 hasta 16 pulgadas. En cuanto a los procesadores, ¿qué mejor te vendrán? Serían de gama media alta, entre 1.5 y 1.7. Si integran uno de última generación, mucho mejor. En cuanto a la memoria RAM, aquí sí que es vital tener un mínimo de 16 GB y muy recomendable que ya sean de 32 GB. Así como la tarjeta gráfica, es conveniente escoger una avanzada de la marca NVIDIA. De la misma manera, y como vas a trabajar con un gran contenido digital, el almacenamiento digital y memoria interna debe ser de 512 GB como mínimo. Estas características serán más que suficientes para expresar tu creatividad y poder trabajar como diseñador gráfico. Eso sí, los precios pueden rondar los 2.000 euros. Y aquí te dejo dos buenas opciones. La opción A sería el Axios ZenBook Pro 14 Duo. Y la opción B sería el Microsoft Surface Studio 2. Y finalmente, y si juegas frecuentemente a videojuegos, aquí vas a necesitar un ordenador portátil gaming. Esto no quiere decir que no vayas a poder realizar tareas intensivas de trabajo o diseñar gráficamente. Si en algo se caracterizan los portátiles gaming, es su avanzada potencia y alto rendimiento. Eso sí, aquí los precios ya irían por encima de los 2.000 euros. Las marcas de mayor confianza serían MSI y ASUS. Generalmente integran pantallas de alta resolución entre 15 y 17 pulgadas. Con procesadores avanzados, ya sean i7 o i9 o Ryzen 7 o 9 de última generación. En cuanto a la memoria RAM, la mejor opción para no tener problemas es de 32 GB como mínimo. Y la tarjeta gráfica, sí o sí, debe ser una NVIDIA. Para el almacenamiento digital, es recomendable como mínimo 512 GB hasta los 2 TB. Estas características serán más que suficientes para disfrutar de juegos de gráficas exigentes, además de poder utilizar el portátil para diseño, programación o cualquier tarea adicional. Los precios aquí superarían los 2.000 euros. Aquí te dejamos dos opciones interesantes. La opción A sería el MSI Vector y la opción B sería el ASUS ROG Ciprus G16. Los precios de los portátiles suelen fluctuar con el tiempo a lo largo del año. Las fechas adecuadas para hacerte con un ordenador portátil son septiembre, el Black Friday en noviembre y el mes de diciembre con las rebajas de navidades. Pero ten cuidado, porque los comercios electrónicos tienden a subir los precios en estas fechas para meterte un increíble descuento muy atractivo. Para ello, te recomiendo que instales esta extensión en tu navegador. Se trata de Kepa Amazon Price Tracker. Una vez la tengas instalada, dirígete a Amazon y en la página del producto del portátil podrás ver las herramientas que te proporciona, como el registro histórico del precio, podrás configurar alertas para cuando el precio baje y se ajuste a tu presupuesto y comparar internacionalmente el precio. De esta manera evitarás que te engañen y cazar los mejores precios para tu ordenador portátil. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que te haya resultado informativo el vídeo. Compártelo con más gente que pueda estar interesada. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente.